Y estamos muy contentos por la organización, pero la realidad es que organización, infraestructura, historia y cultura futbolística nunca nos ha faltado. Lo que nos ha faltado es en la cancha. David Feiterson, Andrea Marín, aquí en el palco de la jugada. ¿Estará el equipo mexicano en el terreno de juego a la altura de lo que hoy se logró a nivel organizacional? David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrea? Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Me parece que hoy la FIFA le enseña el camino al fútbol mexicano y le da la prioridad de poder jugar la primera fase en casa, dos en el Azteca, uno en Guadalajara. Si avanza como primero de grupo, irá a Monterrey a jugar la fase de 16avos e incluso en octavos de final también podría jugar en casa. Esta es la posibilidad, David Feiterson, más importante en la historia del fútbol mexicano para trascender. Con todo respeto que me mereces, André, te hiciste huella en la pregunta que te hizo Aldo. Un poco. ¿México está para trascender en la Copa del Mundo? Sí, sí, tiene todo a su favor. Ya nos pusieron la cancha a su favor. Absolutamente todo a su favor. A ver, André, con todo respeto, ya ha ocurrido anteriormente, lo que ha mostrado hoy el fútbol mexicano, los futbolistas mexicanos, no tienen nada que hacer, aunque hagan el Mundial con el Azteca puesto sobre los hombros. No se trata de... Yo no he visto una afición que meta un gol, no he visto un clima que colabore con un equipo de fútbol o que lo haga trascender en la Copa del Mundo. Ni la altitud ni nada, André, por Dios. No tenemos fútbol. Entonces, ¿tú piensas que va a ser un fracaso la actuación de México en el 2026? Y como está en este momento el fútbol mexicano, perdóname, pero nada nos garantiza, porque tú lo has dicho muy bien, la FIFA nos puso en el camino. Nos puso en el camino, sí. Pero hay que jugar al fútbol. Yo pienso que México tiene en sus manos una oportunidad histórica de trascender, de lograr lo que nunca ha pasado, llegando a una ronda. ¿Por qué no pensarlo? ¿Pero con qué, André? Por Dios. Bueno, vas a ver. No viste lo... Con el Chucky Lozano, con Santiago Jiménez, con Raúl Jiménez, con ellos. No me vendas humo, André. No te estoy vendiendo humo. Ya es suficiente humo. No te estoy vendiendo humo. No hay que atender realmente el momento que vive el fútbol mexicano. Es un momento desgraciado. Venimos de un fracaso rotundo en la Copa del Mundo. El partido contra Estados Unidos en la League Nation fue una humillación. Sí. ¿Y tú me estás hablando de trascender en una Copa del Mundo? Sí, sí se puede. No, no, no. Sí se puede, sí se puede. Con todo respeto, el señor está... No, sí se puede, Aldo, sí se puede. Díganme algo, porque hay una prueba importante en el camino y es la Copa América. Hoy veíamos precisamente al Jimmy Lozano con Anacati, ¿no? Muy orgulloso, hablando de la inauguración. No se comprometió. Pero ¿llegará el Jimmy? Es que esa es la pregunta. ¿Llegará el Jimmy? Porque está la Copa América. Si en la Copa América no hace un buen papel, van a cambiar de técnico. Sí está en riesgo, sí está en riesgo. Hombre, pero me estás diciendo tú, André, que va a trascender en la Copa del Mundo y no va a hacer nada en la Copa América. Faltan dos años y medio. Dos años y medio faltan para la Copa del Mundo. Dos años y medio. Dos años y medio se van así. No. Y no, en el fútbol no hay milagros. Por supuesto que sí. Y lo que ha mostrado así, bueno, milagro inesperado. Bueno, ya verás. Oye, pero si tú dependes de un milagro, André, pues estamos fregados y dependes de un milagro. No, no dependes de un milagro. Dependo futbolísticamente de jugar en casa. México eleva su nivel jugando en casa. Sí, lo vi en la eliminatoria y lo vi en la Liga de Naciones. Ya verás. ¿Cómo no? En la Azteca, en la Azteca chiflándole a la selección mexicana. Pero ya verás, David, ya verás. La primera. Hoy no tenemos absolutamente nada. Hoy. En lo cual podemos aferrarnos a ninguna esperanza. Aferrarnos a ninguna esperanza. Los partidos que va a jugar México de local. Hay la manera para... Sí, sí, sí. Sí, no, sí, en serio. Jugadores y entrenadores que tanto se han quejado de los de pantalón largo, los de la oficina ya hicieron su trabajo. Ya les pusieron la inauguración en casa. Ya les pusieron el camino del estadio. Falta la cancha. Aldo, lo hicieron en el 70 y en el 86. ¿Y hasta dónde llegamos? Esa es la pregunta. Y esa es la historia que hay que cambiar. Anacati, vamos contigo, Anacati. Continuamos.